Hablando de Eurozona, de Europa, la situación sanitaria está mejorando bastante, en algún país con más rapidez, con otro un poco menos, pero en general está mejorando, gracias también a las vacunaciones. Y el Banco Central Europeo sigue con una política expansiva y además con un tipo de interés muy bajos. Yo creo que más o menos se comportará como la Fed americana, en el medio corto, en el corto medio. Entonces, se está empezando a hablar de una vuelta a la normalización, una progresiva normalización. ¿Qué quiere decir para vosotros esta progresiva normalización y cómo esto se refleja en términos de previsiones a nivel económico? Bueno, a nivel económico, en Europa, al igual que en Estados Unidos, como bien has remarcado, pues estamos en una situación similar, aunque yo creo que con menos munición, siendo francos y desgraciadamente por lo que nos toca. Yo creo que aquí, pues ya has visto que los planes fiscales son de un importe mucho más reducido, 750.000 millones, y yo creo que estamos siendo menos ágiles, sinceramente, a la hora de implementar todas estas ayudas fiscales. Esto seguramente nos pueda perjudicar, digamos, restar alguna décima de PIB. Y nosotros, aunque estamos positivos en lo que es la eurozona, sí que estamos un tanto, digamos, observantes respecto a esta implementación de las políticas fiscales, que yo creo que ahora sí que es el driver principal y que nos está perjudicando, sinceramente. Ahora que parece que van a llegar un anticipo de 9.000 millones a lo que sería la economía española, pero bueno, vamos a ver, y sobre todo, cómo se acaba trasladando a la economía, ¿no? Porque yo creo que la gran divergencia que tenemos aquí es si todas estas ayudas también acaban llegando al tejido un poco más de PYME, es decir, una economía más doméstica, ¿no? Y no tanto únicamente unas pocas compañías, es decir, unas multinacionales que sí que se puedan ver favorecidas, pues, de la remodelación en el sector automovilístico, energías renovables y tal, pues hay gran parte de la economía española que no depende de ese tipo de temas, ¿no? Habrá que ver cómo podemos hacer, digamos, una capilarización mucho más óptima, ¿no?